Hola, hoy vamos a limpiar la cocina. Sí, me ven así con cara de dormida porque muchas sabían que tuve una cirugía y al tener la cirugía dejé de tomar las pastillas de la quimioterapia, empecé a tomar y otra vez. Los efectos secundarios, dolor de cabeza, no puedo dormir, dolor de los huesos, pero bueno. Esta es la cocina que vamos a limpiar. Como estaba con la cirugía, no compré líquidos, no había comprado muchas cosas, entonces vamos a hacer lo que se puede. Aquí les comparto un tip para las que tienen este barbe y se les daña muy seguido el pedal. Una de ustedes me compartió ese tip que les ha funcionado muy bien, me dijeron, y yo lo puse a prueba. Aquí en esta parte donde está la, aquí en esta parte blanca, me dijeron que le ponga aceite. Y sí, yo fui muy juiciosa y le puse aceite. ¿Y qué creen? Me funcionó. Miren, este balde es bastante nuevo, no sé por qué se me dañó rápido, es nuevo. Yo no lo quise tirar, así es que hice lo que ustedes me recomendaron. Puse un papel ahí para que no se caiga el aceite y entonces un 10 de 10 ese tip. Vamos a empezar alzando todo, recogiendo el reciclado y también alzando los platos limpios. En los comentarios cuéntenos si usted también tiene ese balde de la marca o ese trapeador de la marca Ocider y qué tal le ha funcionado. Alzando todo para luego lavar los trastes. Esta esponja es el último uso que le voy a dar porque ya está bastante viejita. Muchos cuando les compartí la compra de estas ollas me dijeron que son unas ollas malas, que se les daña rápido y tanta cosa. Miren, esas ollas ya han tenido un montón de usos y están limpiecitas e intactas. A mí me gusta mucho cuidar las cosas, así es que a darles una buena jabonada, limpiecito y sin nada de aceite. Igual que estas ollas, de vez en cuando le paso el estropajo para que estén brillantes. Pero qué creen, muchos de ustedes saben que no es mi favorito la cocina, que de cocinar no es lo mío. Así es que un día estuve agarrando esa olla con un trapito y me quemó esa parte, esa orejita, esa agarradera. Dígame usted, cuénteme ahí en los comentarios cómo le puedo quitar esa parte donde está quemado, como que se quedó ahí la toalla pegada. Ayúdeme usted con eso, porque he tratado varias cosas y nada me ha servido. Este jabón de la marca Brillo, que sí, sí, lo compré en el dólar. Muchos se ríen de mí, me juzgan, me critican diciendo que son cosas del dólar, pero no importa porque sirve y sirve bien. Aquí le estoy poniendo agua hervida porque no compré los líquidos, como le dije, correctos para limpiar la estufa. Así es que se hace lo que se puede. Mire cómo estaba este microondas. Le puse el vinagre de canela que tenemos ya preparado en el canal, que huele rico. Y después de haber dejado remojar, fui jabonando todo y retiré luego el jabón y me quedó impecable. No desconecto el microondas porque no es que estoy poniendo bastante agua para desconectar. Además, es bastante difícil porque está conectado una parte de atrás donde no es tan fácil jalar para desconectar. Ahora sí voy a limpiar lo mejor que puedo la estufa. No me va a quedar al 100% limpia, pero sí va a quedar muchísimo mejor. Traté de hacer lo mejor que pude y así es como me quedó. No quise meterle el estropajo porque el estropajo sí va a rayar. Esto sale con Bar Keepers. Si usted tiene una estufa así y se le mancha fácilmente, con Bar Keepers todo esto sale facilito. Todo le va a quedar impecable. No le ponga Clorox porque Clorox no funciona. Muchas veces me han dicho con Ajax, con Clorox y no. Lo único que le quita esas manchas es el Bar Keepers. Buenísimo. Es uno de mis favoritos para la limpieza. Y así es como va por este lado. Recuerden que no les comparto al 100% de la limpieza porque sé que a muchos de ustedes no les gustan los videos largos. Aunque también sé que a muchas sí les gustan los videos largos. Así es que quiero hacer como que mitad, mitad para que todas estemos contentas. Ahora con esta aspiradora, que ya le he dado la reseña también por cierto de esta aspiradora, voy a pasar aquí los pisos. Muy buena, me gusta la succión que tiene. Aparte que tiene varios accesorios más. Por cierto, si usted quiere el link de la aspiradora, ahí le dejo el carrito color naranja para que le haga clic. Son cositas que a mí me gustan, que me sirven y muchas de ustedes me preguntan dónde compraste tales cosas. Por eso es que les dejo los links ahí, solamente por si ustedes quieren. Con la puntita estoy pasando esas áreas finitas donde no llegó lo que es la parte del cepillo. Así es como va la situación. El fregadero también le brille muy bien. Ya saben ustedes que me gusta brillar con piedra blanca. Y entonces, listo. Así es como nos quedó esta limpieza. También trapeé el piso, pero eso no les grabé puesto que hice muy aparte. Pasos de madera opacos y sin brillo. Hoy vamos a estar limpiando este dormitorio. Vamos a hacer una limpieza tantito ligera. No es una limpieza profunda. Si tiene su polvito, como por ejemplo por acá. Recordemos que al ser muebles negros, siempre suele mirarse más el polvo en los mismos. Entonces, vamos a hacer una limpieza fácil y rápida. Voy a cambiar todo el tendido de la cama. Con este rodillo voy a pasar aquí por encima del cubrecama para que no tenga los pelitos de la gatita. Mire cuánto pelito recogió. Voy a cambiar también la funda del colchón. Mientras tanto, pongo a lavar las sábanas. Y también, claro, puse a lavar la funda del colchón. Muchos me dijeron que cuando les compartí un video de este cubre colchón que no lo había lavado. Pero sí, sí lo lavé simplemente que no pongo todo en los videos. No estoy. Ya voy a lavar, ya voy a hacer esto. Pero bueno, miren. Puse a lavar y ya lo puse aquí en la cama y me quedó hermoso. Y tiene ese acolchado lindo. Si usted quiere, le dejo ahí en el carrito color naranja. Bueno, voy es a sacudir el cabezal de la cama porque tengo acá las sábanas y todo limpio. Tengo un reguero, digamos así, para poder sacudir los otros lados. Mientras hago esto, les cuento. Story time para las que les gusta. Los cuentos que nos pasan a nosotras las limpiadoras de casa. Era así una vez. Había una vez. Bueno, hace tiempo. Creo que limpiamos esa casa como por dos, tres años. Donde la primera vez hicimos la limpieza profunda. Ya saben que primera vez cobramos más. Estaba bien. Todos fuimos. Limpiamos. Y esa vez no nos dijo nada la señora. Le envió un mensaje que tal le quedó la limpieza. Si le gustaba, me dijo que sí, todo bien. Fuimos la segunda vez. Desde ahí empezaron ya los problemas. Porque esa vez me dijo que no habíamos aspirado el sofá. Y sí, sí lo aspiramos. No le dije, señora, sí lo aspiramos. Solamente le dije, está bien, lo tomaré. En cuenta. Pasó eso. La segunda semana que no limpiaron por acá. Yo. Y no, que tenías poquito. La otra semana que no limpiaron las patas de las sillas. Yo, ok. Lo tomaré en cuenta. Y así era. Cada vez que nos íbamos. Para ella nunca estaba bien. Cualquier cosa estaba mal. Hasta que llegó un punto, un día que bajó las cosas de los mesones de las cocinas. Los puse en otro lado. Pero, o sea, no hubo. Era una casa de esas estresantes. Entonces, yo ya estuve a punto de dejarla. Decíamos, un poco más. Un poco más. Vamos a aguantarle un poco más. Y así estuvimos con ella, como les digo, por dos, tres años. Hasta que ya, al último, al último. No sé si ella agarraba el spray, esos desinfectantes que hay, esos sprays. Y echaba en todos los muebles, en los vidrios, espejos. Porque esa casa nos tomaba un tiempo. Que les cuento que era como si todas las veces que nosotras íbamos, era de hacer una limpieza profunda. Siempre, siempre, siempre encontrábamos medias calcetines, como lo digan, debajo de la cama. O a cualquier cosita encontrábamos debajo de los muebles. Cosas así, como quien dice, ella dejaba sus trampitas para ver si nosotras movíamos. Hasta que hubo un punto, que era un día especial. Y teníamos mucho trabajo. Y ella me dijo, puedes venir tal día. Yo le dije, sí, está bien. Fui ese día. Y fuimos a un equipo grande. Fuimos a ver cuatro o cinco personas, creo que. Y ya veníamos. Y a la mitad del camino me dice, que los pisos quedaron mal limpiados. Que los pisos no se habían. En esa casa, cada semana que íbamos, teníamos que ponerle brillo. Y ella me dijo que los pisos no quedaron brillantes. Que los pisos estaban opacos. Y yo, señora, pero si yo misma miré que la muchacha que le tocaba trapear estaba pasando, poniendo brillo como siempre. Y la misma muchacha lo ha hecho todo, todo el tiempo que hemos limpiado su casa. Entonces, no, pero es que mi casa no tiene el brillo que siempre tenía los pisos. Yo, ay, señor, ¿qué hacemos si tenemos muchísimo trabajo? ¿Qué podemos hacer? Antes de continuar, cuéntenos ahí en los comentarios qué hubiera hecho usted. Regresa a pasarle brillo a esa madera, sabiendo que usted ya lo pasó y que sabiendo cómo era la señora, o lo deja ahí. Bueno, yo le dije, como estaba con tanto, ya sabía cómo era la señora porque no era la primera vez que me decía que esto quedó mal, el otro quedó mal. Y esto, el otro, bueno, le dije, ¿sabe qué, señora? Si usted quiere cancelarme el cheque, cancel. Yo tengo hoy tanto trabajo que no tengo tiempo para regresar. Pero entre eso que hubo un espacio y le mando a la muchacha que, a una de las muchachas que trabajaba conmigo, digo, vaya a darme pasando el brillo en el piso de madera donde dice la señora que no hemos pasado. Y ella fue. Y la muchacha me dice que ni siquiera pasó, dice, Sandra, yo ni pasé, dice, yo solamente llegué, hice como que pasé y me vine, no estuve ni un minuto, dice. Y la señora contenta y feliz, gracias, Sandra, porque ahora sí mis pisos brillan como antes brillaban. Ay, Sandra, muchas gracias. Entonces ahí yo tomé en cuenta que la señora solamente era, o sea, era maniátrica, no sé cómo decirlo. Hacía cosas que no habían sentido. Decidimos nunca más regresar a esa casa. No era una casa que me pague guau, que se diga. Pero yo la quería mantener. Yo decía, bueno, es una casa más. Aguantábamos, aguantábamos. Pero al último decidimos que ya no más. Así es que antes de Navidad le dijimos bye bye. Y así estamos todos felices. Ella está contenta con su casa. Yo estoy contenta y tranquila. Nadie me tiene que estar molestando tanto como ella lo hacía. Espero que este video haya sido de motivación. Les haya parecido bien este story time. Así es como me quedo el dormitorio. Si les gustó, regálenos un corazoncito, un dedito arriba. No olvide compartir. Y recuerde que para más videos me encuentra en Sandy Elizabeth YouTube. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!